Dicen que es verdad que se oye hablar En las noches cuando hay luna en las murallas Alguien habla Nadie quiere ir en la oscuridad Todos dicen que de noche está la alhambra Embrujada por el moro de Granada Dicen que es verdad que su alma está Encantada por perder un día Granada Y que lloraba Cuando el sol se va Se le escucha hablar Paseando su amargura por la alhambra Recordando y llorando por Granada Dicen que es verdad que nunca se fue Condenado está a vivir siempre en la alhambra Y a llorarla Al atardecer cuentan que se ve Entre sombras la figura de aquel moro Hechizada por perder un día Granada Dicen que es verdad que su alma está Encantada por perder un día Granada Y que lloraba Y que lloraba Cuando el sol se va Se le escucha hablar Paseando su amargura por la alhambra Recordando y llorando por Granada Y llorando por Granada Dicen que es verdad que su alma está Encantada por perder un día Granada Y que lloraba Cuando el sol se va Se le escucha hablar Paseando su amargura por la alhambra Recordando y llorando por Granada Y llorando por Granada Dicen que es verdad que su alma está Encantada por perder un día Granada Y que lloraba Cuando el sol se va Cuando el sol se va